Vengo a hablaros de la vuelta al cole, algo que está siendo un tema muy controvertido, que está generando muchas dudas y bueno, vengo a daros algunas pautas para que esta vuelta al cole sea lo más saludable posible, lo más sana y evitar algunos miedos. Vamos a comenzar por hablar de los niños, ya que son los más afectados y llevan muchísimo tiempo sin asistir a clase, sin relacionarse con sus compañeros, con los profesores y por lo tanto va a ser muy importante que tengamos claras algunas pautas de comportamiento que deben hacer antes de esta vuelta al cole. Unos días antes debemos establecer algunos horarios y sobre todo hablar con ellos y transmitirles esa seguridad y esa calma ante esta pandemia. Tenemos que hablar con nuestros hijos, favorecer la comunicación emocional, saber cómo se sienten, que se expresen. Además, también va a ser muy importante en los primeros días de clase que los profesores favorezcan esta comunicación y esta expresión emocional. Los mismos profesores también deben comunicar cómo se sienten. Es muy importante no dedicar tantas horas lectivas a la materia al principio, sino que también favorecer esta comunicación de emoción. Desde el Hospital de Molina nos tenéis a vuestra completa disposición para cualquier cosa que necesitéis.